Como sabéis, hay una cosa que nos encanta del sur, y es que siempre hay nuevos planes para disfrutarlo. Nos hemos venido tres días con Solbooking a la tierra del contraste, Almería. ¿Queréis saber por qué? Un mar de plástico, un paraje natural escondido, Enix, el encanto del interior de Almería, un lejano oeste de película, gastronomía a pequeña escala, bosques subacuáticos, la ruta de la gamba roja, aventura sobre cuatro ruedas y un viaje al centro de la tierra. Solbookers, Almería, es mucho más que el Cabo de Gata. Me encuentro ahora en uno de los invernaderos del mar de plástico, en Clisol, y como podéis ver, esto es una casa verde. Aquí puedes tener una experiencia sensorial completa. Puedes ver, tocar, oler, sentir, degustar. Y no solo eso, sino aprender cómo se producen vegetales como el tomate, el calabacín, el pimiento, o frutas como el melón y la sandía. Después de visitar el invernadero, nos vamos a probarlo. Entre el mar de plástico en el ejido y el desierto de tabernas, a donde me dirijo ahora, Enix es el punto perfecto para hacer una parada para comer. Estamos a unos 700 metros de altura y este es uno de los pueblos blancos más bonitos del interior de Almería. Hemos venido a Enix en busca de las raíces de la gastronomía en Grecia y como veis, tengo la mesa llena de platos. Choto al ajillo, caracoles y salsas de almendras, asadura, espaldarado, ajo blanco, pero bueno, lo mejor va a ser probarlo, ¿no? Oasis Mini Hollywood, un parque temático en pleno desierto de tabernas en el que se rodaron algunas de las películas más importantes del lejano oeste de los años 60 y 70. Así que se conocía como Spaghetti Western. Almería marca la diferencia en Andalucía por su tapeo. Entre los muchos bares que encontrarás en el centro de Almería Ciudad, te recomendamos el Jurelico, un auténtico lugar con sabor a mar. O un bar más alternativo como La Mala, especialistas en todo tipo de tortillas y cócteles explosivos. Y de la ciudad nos vamos de expedición dentro del Parque Natural Cabo de Gata. Ojos bien abiertos y prismáticos en la mano porque las aves, la naturaleza y paisajes mágicos te esperan. Otra de las actividades que te recomiendo es sumergirte entre la Sierra de Gádor y el mar Mediterráneo con Aquatours Almería. Puedes hacer buceo o snorkeling en familia, con tu pareja o solo. Almería no es solo costo, también puedes subir hasta la Alpujarra almeriense en las montañas y llegar a un sitio como este, las canales. Son 15 minutos en descenso desde el pueblo y otros 25 para subir caminando. No hay mejor forma de terminar la jornada que venirse a cenar al puerto de Garrucha para probar algunas de las especialidades de este pueblo y sobre todo de este lugar en el que estamos, que es el rincón del puerto, como estas patatas, los galanes o también la gamba roja. Otra de las actividades que podemos hacer aquí en Almería es visitar las cuevas de Sorbas, unas cuevas que además puedes hacer diferentes tipos de itinerario desde hora y media hasta 3-4 horas y media, merece mucho la pena. Algunas con estalactitas, estalacmitas, otras con unas grandes salas. Como veis un paseo interesante entre esta especie de cañón con vegetación. Se empieza a hacer un poquito de frío, nos estamos aproximando a una de las cuevas de aquí de Sorbas, una de las atracciones de esta zona que tiene además una de las canteras de yeso más importantes del mundo. Estos son solo algunos de los planes que podéis hacer aquí en Almería y en su costa, ¿por qué nos aventuráis?